¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Martín! ¡Eso, cuando salía, salía con la pierna, papi! ¡Dale, dale! ¡Dale, Nico! ¡Está parado, Martín! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡Venga, una frontal! ¡Bien! ¡Eso, bien! ¡Una patada! ¡Martín, me está regalando una cara, Martín! ¡Vaya arriba, Martín! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Otra más! ¡Eso, otra más! ¡A la pierna! ¡Ahí, patiá! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Eso es bien, es que se puede, patiá! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Patea, Martín! ¡Patea, patiá, patiá! ¡Patea, patiá! ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Envin', ¿verdad? ¡Gracias! ¡Espera, patiá! ¡Patea, patiá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!